Tenía la figura pequeña Y la barbita blanca El camarada Kojimi Querido tío Kojimi Inolvidable Kojimi Indobligable Kojimi Inolvidable Kojimi Indobligable Kojimi Más el pueblo que lo vio morir Hoy más que nunca sentirá Ganas enormes de luchar Para lograr lo que él soñó Era un soñador de Kojimi Era un poeta el tío Era incansable Kojimi Era un valiente el tío ¿Quién se acostumbró a cantar A las luchas del viejo? Hoy siente ganas de llorar Porque murió tío Kojimi Inolvidable Kojimi Indobligable Kojimi Inolvidable Kojimi Indobligable Kojimi Más el pueblo Que lo vio morir Hoy más que nunca sentirá Ganas enormes de luchar Para lograr lo que él soñó Era un soñador de Kojimi Era un valiente el tío Era un poeta el tío Inolvidable Kojimi Inolvidable Kojimi Kojimi O es mi soñador Inolvidable Kojimi Kojimi Que reñe mi soñador Inolvidable Kojimi Kojimi O es mi soñador Kojimi Inolvidable Kojimi Inolvidable Kojimi Inolvidable Kojimi El hombre que sembró de esperanzas El vientre del Vietnam Kojimi Inolvidable Kojimi Inolvidable Kojimi Kojimi O es mi soñador Kojimi La ra 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 y La ra 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 raury Inolvidable Kojimi Inolvidable Kojimi Gracias.